Música Vecinos de la urbanización Las Palmas denuncian problemática con el desbordamiento de una quebrada Un grupo de vecinos residentes de la calle El Carmen de la urbanización Las Palmas denunciaron una grave problemática que están confrontando con una quebrada cada vez que llueve Los agraviados manifestaron que con las precipitaciones caídas el pasado sábado vivieron momentos de angustia por las aguas turbulentas que amenazaban con penetrar en sus viviendas De igual forma manifestaron que solicitaron ayuda a la alcaldía quienes movilizaron una cuadrilla los cuales dejaron promontorios de tierra en la orilla de la canal resultando peor el remedio que la enfermedad Se está sustituyendo un problema, yo me llamo María Trujillo Aquí se está sustituyendo un problema desde hace varios meses, aproximadamente tres meses Con la primera llovizna que cayó, el embaulamiento se llenó El agua llegó hasta la casa que queda ahí, que se ve ahí Bueno, y vinieron gente a ver eso Y nosotros nos asustamos mucho porque las casas quedan muy bajitas Las dos casas quedan muy bajitas Pero siempre el agua, hace 25 años esto se inundó El agua llegó hasta allá Y en las casas llegó el agua, a nosotros nos llegó hasta la mitad del cuerpo Y bueno, hace eso 25 años, pero ahora se ha suscitado esto En Semana Santa esto se limpió, porque mayormente lo limpiamos somos nosotros los de la comunidad Pero no sé qué hay ahí Se ha bajado, ay Dios mío Se ha bajado para el otro lado Pero no, el agua, hay mucha agua aquí represada Y baja muy poquita por allá El sábado, tres muchachos de aquí de la comunidad bajaron hacia allá Y trataron de darle con unos tubos, pero qué va Ellos dicen que cuando ellos meten el tubo y le dan Se siente algo que choca Y la cabilla se dobla Y bueno, y nosotros ya no sabemos qué hacer Si ellos vinieron, pero los bomberos vinieron Y nos hicieron un oficio Y dijeron que en sí a ellos no les compete como tal Vino también una persona de la alcaldía Bueno, ellos tenían su carnet, no sabemos Pero ellos vinieron, vieron Después que llovió, ellos vinieron, vieron eso Al día siguiente vinieron otra vez Luego mandaron una cuadrilla Que como tal, lo que hicieron fue medio limpiar Dejaron la basura, esa tierra aquí Asimismo, Jenny Carvajal indicó que han dirigido oficios a varios organismos A fin de que solventen esta difícil situación Y evitar asimales mayores Jennifer Carvajal El fin de semana el agua rebosó el nivel del embaulamiento Casi que llegó a las casas que se van a ver más afectadas El 30 de junio se emitió un oficio en la alcaldía Donde ellos, el 9 de julio, vinieron a ver la problemática Ya que ese día llovió también Y vieron que había bastante agua El 10 de julio, mandaron una cuadrilla de la alcaldía Para solventar dicha problemática Sin embargo, bueno, como podemos observar Dejaron montones de tierra allí Dejaron la maleza que cortaron hacia allá Vino la prensa de la antena Se le agradeció haber venido a solventar la problemática Sin embargo, bueno, es como decir lo contrario Pero no se vio la solución Se mandó a buscar el camión Bactor a Hidropaes Ellos prestaron la colaboración Sin embargo, no pudieron abrirla Por lo pequeño que es la boca de la manguera Y bueno, pidiendo que solucione la problemática Porque hace 25 años fuimos afectados Fuimos damnificados Y tratando de que se logre la problemática Aquí están los documentos de los informes Bueno, llegó casi hasta la casa de mi mamá ¡Suscríbete al canal!